¿Este cómo se llama? ¿Este cómo se llama? Tito, ¿este cómo se llama? Madre de mi vida ¡Dios! ¡Uy! ¡Mira! ¿Dónde te da la menta? ¡No! ¿Te da miedo? ¡No! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Dios! 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 No hace nada, es que se ha ido volando porque se lo quería comer el bruce. Este bruce también. Bueno, pues, estamos aquí dentro de las vacaciones, no hemos tenido tiempo de grabar nada ni nada, y lo primero que tenemos es una guía de gorrión. ¿De dónde la hemos sacado? Yo siempre digo lo mismo, cuando encontré guías de pájaros, no las cojáis porque sus padres están cerca. Sus padres siempre están cerca. De hecho, él, yo lo había visto esta mañana y no lo he cumplido porque estaban sus padres por allí, están aprendiendo a volar. ¿Por qué lo tenemos nosotros? Porque lo acabamos de rescatar de las manos de nuestros gatos. ¿Vale? De los gatos domésticos. Para nosotros nos viene muy bien como control de plagas, pero también a veces, pues, afectan en el medio ambiente, eliminando pájaros, ¿no? Y, bueno, otros animales. Pero bueno, nosotros hemos escuchado el ruido, pensaba que era un ratón o algo, y he salido y he visto que tenía el pájaro y se lo hemos quitado inmediatamente. Y, nada, vamos a alimentarlo y nos ha pillado. Antes teníamos pájaros nosotros y ahora no tenemos nada. Pero bueno, con galleta y eso, haremos una pasta de cría, ya con un poquito de eso. Y intentaremos sacarlo adelante y volverlo a la naturaleza. Tengo que hacer un pequeño paseo, caminata, correr todo el terreno, un tarrito. Para los que digan que cuando uno es padre o madre y se tiene niños no se puede hacer deporte. Sí, ha hecho un paseo en pubis por aquí, por los montes estos. Y, nada, aquí estamos. Están ahora ya empezando a vendimiar, sobre todo la blanca. La tinta va un poquito con más de rechazo, pero ya se ve que está bastante pintada también. Y, nada, ahora estamos pasando por algunos campos que aquí muchas veces ponen... Hay algunos viticultores que ponen vallados eléctricos para que los jabalís no les estropeen la cosecha de uva. Es una solución bastante buena. Si vais a correr o andar, os toquéis porque como lo ha pasado a Iris hoy, se ha dado un pequeño alambrazo. Se me han puesto de puncha los pelos de la cabeza. Ahora, en muchos sí que están y en otros no están. Entonces, por ejemplo, todos estos no tienen vallados desificados. Entonces, ahora están los jabalís muy... están mucho por aquí con los jabalís. Además, si ves las... antes no lo hemos grabado, las defecaciones de los zorros y todo eso. Se ven todos con los granos de la uva. Y esta mañana hemos encontrado ya la uva. Le pondremos... le pondremos el trozo este. Lo pondremos que imagino que... O algún conchego, quizás, un conchor o algo de la vendimia o algo le ha dado un golpe. Ah, pues también puede ser. Pero vamos, le ha hecho un KO técnico, ¿sabes? Sí, sí, técnico. Se ha quedado seco con las patas para arriba. ¿Está tieso? También porque muchas veces se ponen cañones de... cañones para saltar y todo eso. Y no sé, bueno, ahora hay muchos. Yo... ahora estoy de vacaciones, pero la temporada, la última temporada que... Bueno, la cámara estaba trabajando. Ahora estoy a coca. También hay mucha más gente por aquí. Mucha más gente por la montaña. Y... y... y las horas nocturnas y como que... Están los animales mucho más... mucho más albordados. Claro. Así que nada, nosotros ya... De caminar. Sí, lo voy a hacer de portavalla. Y ahora un bañito en la piscina. Te explicaremos algo interesante sobre... Bueno, esta semana atrás que hemos tirado la de calor fuerte y tal, sobre cómo... cómo actuar con los perros. Yo creo que estaba más para adelante. Ah, en la autónoma, ¿no? Sí, yo creo que estaba en la autónoma. Los aviones españoles han surgido de Períncia la primera fase de retorno. D'altres notícies d'aquest dimarts, també parlem de que Borràs demana a l'ONU, Unió Europea i l'OTAN que defensin els afganesos i especialment les dones. La presidenta del Parlament critica la passivitat de la Comunitat Internacional de Solabans Talibán. ¿Qué va a pasar? No, no ha pegado un viejo. Un puerto o algo. ¿Qué está haciendo el experto? Bueno, estamos pasando una tubería de agua para tener agua corriente aquí arriba. que no teníamos... bueno, no teníamos dentro de casa y no teníamos... lo teníamos ahí. Entonces, para tener aquí una zona de aguas. Bueno, que está muriendo una instalación un poco provisional. Pero bueno, para el día de mañana poder montar aquí una ducha y tener aquí agua. de esto incluso pasar agua donde los animales para poner... para poner, digamos, agua siempre fijo. Esta vez hay unos dispositos de agua, ¿vale? que son como un... como tipo cisterna. Entonces, siempre van teniendo agua. Y vamos limpiarlo la vez a la semana. Y asegúrate que los perros siempre tengan agua fresca. Así que aquí estamos liados con la instalación. Bueno, pues aquí estamos en este caluroso mes de agosto. Y bueno, ya se nos ha pasado un poco la ola de frío. Ya aquí la verdad es que ahora hace una temperatura bastante buena. Pero bueno, ahora después de esta ola de calor que ha hecho y tal, sí que queríamos explicar un poco una cosa, ¿no? Porque los perros pueden, y más estas razas tan grandes y de estos, se pueden ver afectados por un golpe de calor y pueden morir de ellos. Entonces, siempre como nosotros pues tenemos aquí, tienen aquí el cobertizo este, y tienen más lugares de sombra donde refugiarse, son las horas de más calor, porque la verdad es que ha pegado de cojones el calor aquí. Y bueno, esto ahora tenemos todo y tal, pero estos tíos lo han tenido todo recogido y les hemos ido mojando aquí y tal, y ellos han estado aquí estos tíos en la hora de más calor. Ahora están metidas las perreras, ahí están también con bastante sombra, porque tenemos a la rubia en celo. Ya escucháis al pelayo que está... Con el ladrido de amor. Con su ladrido de amor. Entonces, una cosa muy importante, ¿vale? Es que mucha gente piensa que pegarle un baño al perro entero, ¿vale? Le alivia en las horas de calor y tal. Sí y no, ¿vale? O sea, sí y no. Nosotros, por ejemplo, estos días los hemos estado bañando, pero no hay que echarle excesiva agua por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que es el cuerpo del perro. ¿Por qué? Porque estos perros tienen un pelo y una piel tan gruesa, ¿vale? Y tienen, aparte de su pelo, tienen un subpelo, ¿vale? Una capa. El agua no les llega a la piel, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se les queda muchas veces entre el subpelo y el pelo y esto les provoca incluso hasta más calor porque por la humedad, ¿vale? Tú les echas, por ejemplo, como yo les he hecho estos días, les echas agua y tal y los perros se refrescan, ¿vale? Y más aquí porque, yo sé, se sacuden, se pegan dos carreras y se meten en la sombra y entonces se quedan de puta madre. Pero lo más importante para cuando los bañemos, para que los perros se refresquen, ¿vale? El pecho, ¿vale? Sí, veo que le bañas mucho la tripita, sí. Tú lo has visto. No lo hemos grabado todo, porque la verdad es que vamos... De culo. Vamos de culo siempre y al final, ahora cuatro días que tienen una vacaciones está un poco haciendo todo el día cosas y no lo hemos puesto ni a grabar. Pero, sobre todo, la zona del pecho y la barriga, ¿vale? Aquí sí que les penetra bastante bien el agua, ¿vale? Las patas, las almohadillas, aquí regulan mucho la temperatura. Y por las orejas también, ¿vale? Por la zona esta de las orejas. Iris lo puede ver que yo le quedaba con la manguera y se quedaban... Claro, yo no sabía por qué se lo hacías en la tripita, pero yo veía que lo hacías en la tripita. Y vamos dando por aquí y tal. Y bueno, es una manera de que sobrelleven bien el calor, ¿vale? Si os fijáis, la gente que hayáis visto perros de trabajo trabajando, ya sean border collies o careas con las ovejas o mastines o perros de caza, o perros de caza, siempre cuando hay calor y tienen un riachuelo, tienen un río o alguna charca para meterse, siempre se fijar que el perro, ¿sabes? Cualquiera se fijará que el perro se pone así. Y es como que cuando le va dando la barriga, ¿sabes? Intenta siempre meter la barriga e intentando hacer esta zona, porque es la zona que a ellos les refresca más. ¡Hombre! Entonces, bueno, bastante... Mira quién viene por aquí. Bastante... una cosa bastante importante. ¿Qué más os quería decir? Le hemos puesto la tolva esa. Ah, sí, lo del pienso. No le deja... Lo del pienso eso, a ver. La tolva esa, porque nosotros como al final siempre le tenemos la comida... Siempre le tenemos la comida a discreción, pues le hemos puesto la tolva. ¿Y qué más quería comentar? Que el otro día le estuve haciendo unas fotos al bosco, pero que está precioso. A ver si lo grabamos un día grabándolo, para que lo veáis bien. Mucha gente nos pregunta si lo grabamos grabando, porque la foto sale más feo que nos sale realmente, nos aprecia, el pedazo de animal que es. Bueno, ya veis aquí su hija, que está hecha... Además se parece mucho. Mucho, mucho. La verdad es que se parece muchísimo. Ha sacado, la verdad, lo mejor de cada uno, la jabata. La verdad, porque ha sacado una... Luego ha sacado una amplitud de pecho. Viene de su madre. Y... Y aparte, tiene la comisura más recogida, ¿vale? El bosco tiene un poco más caída la comisura, un poco más de labio, ¿vale? Que es una cosa que, bueno, yo prefiero que la tengan más recogida. Y esta lo ha sacado de la madre, o sea, porque tiene la cabeza exactamente igual que el bosco. Sí, sí. Exactamente igual, pero con un poco de menos de piel. Bueno, pues nada, pues nos llevamos a la rubia, a la guardería. A la guardería, sí. A la guardería, sí. Pero sin poder ir, eh... Ha empezado la perra con el celo. Y bueno, no ha empezado con el celo. Es que está en los días... En los días más calientes del asunto. Entonces, bueno, se la dejaremos a... Se la dejaremos a David, que hace también residencia canina en casa. Y... Bueno, que lo habéis visto en algún vídeo y tal. Es aliestrador. Y hace la residencia canina también. Y se la dejaremos... Se la dejaremos estos días para que... Para estar tranquilos y que no tengamos otro embarazo. Ya que este año... Bueno, este año no ha aparecido todo el año la perra. Y hasta el año que viene o... Más. Que no... Pero para. La casa se está poniendo muy bonita, muy bonita. Queremos que siga así, darle un descanso. Sabemos que es muy buena reproductora, pero... Queremos que esté siempre. El año pasado tuvo dos camadas. Este año... Descansará. Y el año que viene ella vertió tirado. Vamos a ver qué tal se muerta. Siguiente. No. 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 No.